No hay lugar a donde ir por la intensidad de mi amor No hay lugar a donde ir por la intensidad de mi amor Monocromo, tumulto la luz que hace sombrar El color de la tarde que va cambiando El mundo dicen distorsión y yo aquí Sigo amándote, lo entendí Pero que hice que debía haber hecho ¿Qué voy a hacer? Muy tonta fue, por eso Daré en inicio la guerra del amor Para verte feliz aunque no sea por mi voz Este profundo amor, mi propio crimen es Te mostraré pronto lo que grita mi corazón De tanto gritar, el megáfono comenzó a fallar Que tan dependiente soy Intento llamar tu atención Pero es imposible Ah, el cielo se despejó No me importa, no puedo controlar mi instinto Pero que hice que debí haber hecho No estoy llorando No estoy llorando Prometí que no lloraré Te amo La guerra comenzó La guerra comenzó La guerra comenzó Destrolla el corazón Aunque haya octavulado Solo sobrepasaré Para así poder llamar Tu atención Pienso lograrlo Y no me rendiré Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me encuentro sola Y en desventaja El amor Es tierno Pero si tú me besas Abriré nuestro ojo